¡Sí! ¡Hola, pero buenos días! Bienvenido a Más Hora de Algunos. ¿Cómo estamos? ¡Eso! Hoy un caso de nuestro querido Chefe, el pobre que sufre. Me llamó llorando, me llamó triste porque dice que siempre los conductores le están robando la comida. Así que queremos ver, Manolito querido, qué pasa. Él viene aquí a cocinar para ustedes, mi querido público, pero estos conductores a veces tienen mucha hambresita y vienen a comer todo. Así que vamos a invitar al afectado. ¡Qué pasa, Manolito! Bienvenido, Manolito. ¿Cómo estás? ¿Estás triste, fe? Tome asiento, por favor. Cuéntenos. Señorita, ahora, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? A ver. Fácil, sencillo. Estoy molesto, estoy triste, estoy indignado. No puedo cocinar jamás de los jamás. Jamás. Porque si preparo para cuatro platos, comienza con los ingredientes para cuatro platos, termina para uno. No. A veces para medio. No. Y a veces tengo que decir, vaya a la unidad móvil, porque no hay que presentarse. Todo se lo come. Todo se lo come. No llores. No llores. Y yo tengo artífices aquí. Hay personas que son las que están, están, están en contra de mi trabajo. ¿Están en contra? Sí. ¿Con qué? ¿Se lo comen? Se lo comen. Tenemos la prueba. O sea, les gusta, ¿no? Está bueno, ¿no? Pero se lo comen. Claro. Pero vamos a ver, tenemos la prueba de personas que se comen los ingredientes de Manolito. Vamos a ver. Ah, no. Eh, mire, mire eso. Yo no sabía. Yo no sabía. Químico. Químico, ¿qué le pasa? No. ¿Otra vez? Ya te loco, muéste otra vez. Muéste una y mil veces. ¡No! ¡El tuerca! Mire, y encima hace caras el tuerca. ¿Qué atrevido ese? Tú mismo te lo comes. No, no, no. Pero él tiene el derecho a comer. Él tiene el derecho a comer. Yo quiero que me repitan, por favor, de Richard Pereira, porque nunca pensé de él. Saca un tenedor de su bolsillo. Mire eso. Más preparado. Queremos escuchar qué dice. ¡Qué pasa el desgraciado, Richard! ¡Qué pasa! El ratón. Tranquilo, ratón. Tranquilo, ratón, Pedro. Ratón. Ratón. No, tranquilo, tranquilo. No, no, ratón. Tranquilo, tranquilo. Ratón, ratón. No, no, no. No, ratón. Ratón. No, no, ratón. Ay, papá. ¿Dónde está mi seguridad? No, mamá. ¿Dónde está mi seguridad? No, no. Apúrese. Se pare. No, se pare. No, agárrelo. Tranquilo, tranquilo. A vos, a vos, a vos, a vos. Vos, a vos, a vos. Vienes a comer. Ay, oiga, no. ¿Qué te pasa? Siéntese, siéntese. No, 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 no. Me voy a romper el taco otra vez. Ahora. Siéntese, por favor. Mira una alfombra. Basta, basta. Última vez, última vez. Siéntese. Oiga. 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 Oiga, señoría. Oiga. Oiga. Está feliz. Ya, siéntese. Siéntese, mi desgraciado. A ver, ¿qué tiene que decir? Las imágenes hablan por sí. No me agarres, Miguel. No me agarres. Él dice, pase, sírvanse. ¿Qué te he dicho? Gracias. Cuéntenos, ¿por qué? ¿Cómo usted hacía conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué detrás mío? Yo no soy el agresivo. Yo soy el afectado. Cuéntenos, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que hay. Mauro. Usted se queda. Yo le pago a usted, no él. No, él me invita. Mauro, me invita. ¿Es verdad eso? Sírvete, me dice, sírvete. Dí que no, dí que no. Sírvete de chitar, sírvete de chitar. Hay una cosa de, ¿puedo un pedacito? Sí puedes, claro. La comida no se niega a nadie. Pero de un pedacito se pasa a medio plato, de medio plato a un plato. Y no solamente es Richard. No, no, no. Es decir que con el esfuerzo... No soy el único, ma. Con el esfuerzo que hace Manolo, ese esfuerzo para trabajar, quiere sacar su trabajo. Pero en la mañana... Y usted le está impidiendo trabajar. Pero mañana, no, mañana... No, no soy... En la mañana hay mucha hambre en las filas. Con presión, le dan desayuno acá, pe. No, no, no dan desayuno. Sí, le dan, pe. No, la productora hace ocho años se comprometió entre desayunos, pero no trae. Ahora, antes, antes... No es el único. No es el único. Hay más. Yo sé que no es el único. Que pasen más personas que se comen. Que pasen, Héctor, Ibai, Cone. Que pasen, por favor. No, yo aparte... A parte, perdón. ¿Puedes volver a colocar las imágenes de Richard Pereira, por favor? Por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para lastimarle más? Ya, ok, sacó su tenedor. Muy bien, perfecto. Está genial. Parece investigador esto. Cada detalle. Pero muchas veces la comida... Y no es que lo queramos defender a Richard, ¿no? Pero muchas veces la comida que Richard llega a... A robar. A probar, a robar. A probar. La traen los invitados. ¿Qué invitados? Por ejemplo, han venido invitados que han traído comida del mar. Ayer han traído el ceviche. Ayer han traído el ceviche. Solo un invitado. Sí, sí, sí. ¿Mentira? Sí, sí, sí. Es mentira, porque yo quiero que venga alguien. La cocina es solo ayer. Pero usted está de parte de quién. Usted es la... ¿Qué cosa es usted? Yo estoy pidiendo a Manolo. ¿Por qué se come su comida? ¿Por qué se come la comida de Manolo? Porque como es muy rico, Manolo. ¿Por qué? Ay, no se va aquí a la... Lo peor es que... Ah, peor, pues. Hay dos personajes que son escogedores de la comida. Ojalá comieran... ¡Oh! ¡Escogen! Ojalá comieran todo. Sí. A veces desayuno y a veces no desayuno. ¿Y es que este es un restaurante para que venga a elegir la comida o es la cocina del día, pe? Yo tengo la solución. ¿Qué cosa, qué? Ahora, tranquila, ratona. Seguridad, seguridad. No conmigo, no, que yo... Manolo, yo tengo la solución. ¿Qué? También para Manolo, no sé si yo. Aquí le pido... Perdóname, Manolo, perdóname. Perdón. Por sacarte la comida y por intentar agredir. Anda al grano. Desayuno en cinco minutos. Eso tiene que volver. Y así todos desayunan y están tranquilos. Bueno, va. Me sumo. Igual se lo va a zampar. Claro. Tenemos más testigos, tenemos más personas que se comen. Yo quiero seguir dejando de... Que pase la baña, por favor, desgraciada. No, no, no. Y pasa con la prueba del delito. ¿Qué me van a decir? Agüita, pónmelo, mi calvita. ¿Qué cosa? No, no, no. Vaya, venga. Miren. ¿De dónde sacó su agua para este? Esto no es agua, es leche. ¿De dónde sacó su leche? Yo traje. ¿De dónde sacó su leche? Me hago calentar en mi casa y traigo... ¿Y cuando tomas cocoda solamente? ¿Qué? ¿Cocolates solamente sin leche? No, igual, traigo mi termo. Aparte yo traigo mi pan. Eso. Miren, acá está mi pancito. Miren. Y cuando no traes la cocoda. Y cuando toda la mañana, Manolita, Agüita, Manolita, Agüita, Manolita. No, no siento. No, no me pueden acusar. Es importante. Aparte, aparte de que dicen que se traen su desayuno, venga conmigo, venga conmigo. Vamos a ver, vaya, vaya. La prueba de Benito. Tiene pruebas. Miren. La prueba de Benito. Comen y dejan a medias. ¿Qué es esto? Miren. Miren este pan a la mitad. ¡El bagú! Vienen, toman su té y lo dejan ahí. Comen el día anterior y lo dejan ahí. Vamos a revisar. A ver, ¿el horno cómo está? No han dejado nada. ¿El microondas? No. ¡Uy, no! ¿De quién es esto? Quiero saber de quién es. Quiero saber de quién es. ¿Quién deja este tipo de cosas? ¿Quién ensucia? ¿Quién perjudica al microondas? Yo sé de quién. Entiendo tu pena. Entiendo tu situación. Y es por eso que vamos a dar dos soluciones a este problema. Mira, no, me... ¡Soluciones, Maura! Las cámaras se han grabado. ¡Está todo! ¿Quiénes me ha gustado algo más? ¿Quieres ver? Oye, sí. Acá, ya no lo contraen. ¿Quieres saber de dónde sacan la leche, Bania? Todo contra todo. ¡Aquí está! Pero yo no dejo. Yo no dejo la comida que me da en mi catering. Me la como. Esos son mis huevos. O sea, está aceptando que le tiene catering y encima le pide agua, Manolito. Tengo catering y me corto mal y a veces como lo de Manolito porque nos invita. ¿O no, chicos? Nos invita. Para su catering, cuidado, no está cumpliendo. Se lo come. Pero yo por lo menos como esto ni come. Esto de eso se le... ¿Por qué es tan selectivo? Se va a robar sobre todo, pues. ¡Ay, ay, no! ¿Y usted qué tiene que estar calladita ahí? ¿Para qué entonces viene? ¿Eh? Hace rato comía algo y me estaba terminando de acabar. ¡Oye, Manolo! Nadie va a comer el chupé, la sopa de camarógrafo. La sopa. Nadie. Va a comer los camarógrafos, maquillaje. Venga, maquillaje. ¿Quién tiene hambre? Producción, maquillaje. Pase, no te dé vergüenza. Usted va a comer todo. Usted en su cachetito va a poder almacenar todo, ¿no ve? Se va a comer. Se va de este lado, Manolito. Para maquillaje. ¿Qué maquillaje usted? Los que estamos al lado de Manolo son los que comemos. Muy bien. ¿Qué? Está la secretaria de gerencia. Venga, venga, va a comer. La violita tiene que comer. Muétrela, muétrela, va a comer ahí. Que me la muestre. Eso ha venido. Porque ella también va a llevar a la gerente. Ah, y te olvidaste de eso, ¿no? Que no solamente nosotros picamos. Son jefes también picadas. Un ratito. ¿Por qué rico? Es que nos ralea. ¿Qué tiene que decir? ¿Nos puedes invitar lo que acabas de cocinar, Manolo? Este es muy rico. El gerente me ha pedido, ¿sabes? Sí. Sí. Mira, mira, mira. Corcho, corcho. Corcho, corcho. ¿Cuántas veces hemos visto acá? Al licenciado Puña. No. Licenciado... No, porque se lo llevas. Nadie viene a comer. No hay pruebas. Decreto. No hay pruebas. Hoy, nadie come nada de la sopa de camarón. Se te acaban los ingredientes, ¿no? Se lo acaban. Resolución de Maura. No, presupuesto. Apueste, aumente el presupuesto para que haya más platos. Eso. Tú, a ver, para que hagan para 20 personas, para que puedan picar su agüita, pueda picar lo que, para que elijan lo que quieran, desayuno en 5 minutos, más comida para nuestra seguridad, y que casi se lo llevan a su producción busca nuestra seguridad, porque este está muy chiquitito. Oiga, pero usted le paga, la siguiente es, quiere denunciarla, ¿no ve? Porque dice que no le paga. No, se me paga ya. Señoras y señores, eso fue la resolución. Más presupuesto y ahora todo. Ah, no, nadie come. Quédese aquí. Nadie come, Manolito. Esto fue Maura de Algunos. Muchas gracias, pe. ¡Chau, chau! Manolito en la cocina, mientras tanto, nos presenta el martillo. Volvamos acá, chicos. Nos vamos y estamos sirviendo la deliciosa sordita de camarones. Nos vemos mañana, mañana excelentes pretidos de Semana Santa. Para mí, muchas gracias. Vamos, vamos un momento, para ti. Eso para ti. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!